En una época no tan lejana, en el vibrante siglo XVI, la historia cristiana fue sacudida por un personaje inolvidable. Martín Lutero, un monje audaz y rebelde que desafió a la iglesia católica. Lutero no podía quedarse callado ante las prácticas y doctrinas cuestionables que la iglesia defendía con ferocidad. Su movimiento de reforma, conocido como la reforma protestante, desencadenó una revolución religiosa que cambiaría para siempre el paisaje espiritual de Europa. Las raíces de la reforma protestante se entrelazan con una mezcla explosiva de causas políticas, económicas y teológicas. La corrupción dentro de la iglesia católica se había vuelto insostenible y el poderoso papa controlaba tanto la esfera religiosa como la política. Sin embargo, Lutero no fue el primero en levantar su voz contra la iglesia de Roma. Movimientos previos, como los valdenses, ya habían comenzado a cuestionar las enseñanzas de la iglesia, allanando el camino para la rebelión de Lutero. Lutero hizo un cambio significativo para los cimientos de la religión. Así pues, la reforma protestante no fue sólo una cuestión de fe y teología. Detrás de escena, los reyes y nobles europeos conspiraban, deseosos de romper las cadenas que los unían al papa y ganar autonomía. En el norte de Europa, el descontento era palpable debido a la excesiva tributación impuesta por la iglesia, mientras que en otras partes, como Italia y España, se experimentaba un rápido enriquecimiento. El epicentro de esta revolución religiosa fue Martín Lutero, un agitador intelectual y profesor de teología. Lutero no podía soportar las indulgencias, esas prácticas que permitían comprar el perdón de los pecados. Incluso el papa León X promovía indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. Lutero, en desacuerdo con estas prácticas, decidió dar un paso al frente con un documento que sacudiría los cimientos de la iglesia. Las 95 tesis. El grito de Lutero resonó en toda Europa, pero en un principio, su intención no era romper con la iglesia católica, sino reformarla. La ruptura, solo se hizo inevitable cuando el papa, lo excomulgó. Martín Lutero sencillamente defendió que la Biblia, era la única referencia para los fieles y que las personas podían salvarse sin la mediación de intermediarios y sin tener que dar indulgencias. El fundamento teológico de Lutero se basó en un versículo bíblico que decía que el justo por la fe vivirá. Aquí Lutero comenzó a defender la idea de que no eran las buenas obras las que salvarían a una persona, sino la fe. Las famosas 95 tesis que Lutero envió al arzobispo de Maguncia en 1517, cuestionaron la autoridad de la iglesia de Roma y defendieron la idea de que la fe, no las obras, era el camino hacia la salvación. Este enfoque teológico dio lugar a los cinco solas, que se convirtieron en la columna vertebral del protestantismo. La invención de la imprenta, gracias a Johann Gutenberg, permitió que las ideas de Lutero se difundieran como un incendio forestal. Aunque la leyenda dice que Lutero clavó sus tesis en la puerta de una iglesia en Wittenberg, los historiadores no han podido confirmar este evento, aunque no cabe duda de que encendió la chispa de la reforma. Sin embargo, antes de Lutero hubo valientes precursores, como los valdenses, Jan Hus y John Wycliffe, quienes cuestionaron la riqueza y la corrupción de la iglesia. La reforma protestante no se detuvo con Lutero, inspiró a otros reformadores como Juan Calvino y dio origen a numerosas denominaciones protestantes, desde los bautistas hasta los metodistas, moldeando el panorama religioso de Europa y el mundo. Así nació el protestantismo, una revolución religiosa que cambió el curso de la historia y nos dejó un legado de diversidad religiosa. En nuestros días, existen varias denominaciones cristianas originarias del protestantismo, como son los bautistas, presbiterianos, metodistas, luteranos, calvinistas, anglicanos y varios más. Este fue el legado de Martín Lutero, una de las figuras que desafió a la iglesia y a la forma de promulgar la fe cristiana.